La llaman la catedrática del cante y su quejío estremece a los flamencos. Carmen Linares celebra mañana sus 40 años cantando en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En el escenario no estará sola, contará con la participación de Miguel Póveda. La gran dama del cante al trasluz de los vestíbulos del maestranza. Detrás, 40 años en solitario, desde que precoz joven vieja, como la llamaban ya en los 70, brilló en el Madrid el café de Chinitas en una edad de oro del flamenco dominada por hombres. El problema estaba en el propio entorno del artista, de la mujer, que no estaba bien visto que se fuera artista por el mundo de la noche, todo eso. Esta mujer, dulce y firme, se impuso a eso, rescató el cante oculto de las mujeres, llevó a los grandes poetas hasta el flamenco y triunfó en el mundo alternándose con músicos con los que se entendía diciendo wonderful si todo iba bien o no wonderful si aquella fusión no sonaba. Esa convivencia han salido cosas muy, muy buenas, ¿no? Y lo que no ha sido bueno y no ha cuajado, pues se ha quedado ahí. Milagro humilde de Carmen Linares, que resopla cuando le recuerdas que la llaman catedrática del cante. Pues fíjate, yo no soy catedrática de nada. Y que sin ser gitana ni de Sevilla o Jerez, se formó como cantaora en una peña de Ávila. Los aficionados aman la Hondura de su quejío dramático. A los 71 años, a veces emocionadamente roto. 40 años de solista, pero la jubilación no está marcada. Jubilarme de escuchar flamenco nunca, de ser aficionada nunca. Y de artista, pues no lo sé. Un ruego, Carmen. Canta. Pues lleva 40 años triunfando en el mundo, pero cuando le pedimos a Carmen Linares que cante algo que lleve prendido en el corazón, elige a Miguel Hernández. A capela, adiós con esta andaluza maestra del cante. Ángela Cien llega ya con lo último de esa final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia. Saltan chispas. Disfruten del fin de semana. Buenas noches. Andalucer de Jaén, andalucer de Jaén, aceitunero altivo. Decirme a mí en el alma, quien levantó los olivos, quien levantó los olivos. Andalucer de Jaén.